Durante el 2021, El Dorado se conectó de una forma más cercana con las comunidades vecinas de Ingativá, Fontibón y Funza. Teniendo conciencia de la importancia que tienen las comunidades aledañas, el aeropuerto apoyó su reactivación económica, convirtiendo las redes sociales en vitrina de los emprendimientos de sus vecinos y realizando una feria de emprendedores en la Terminal 1. Un Nuevo Mundo demanda que se lleven a cabo acciones que impacten el entorno en el que se opera. En este sentido, durante el 2021, una de las prioridades fue la construcción del primer portal de empleabilidad del sector aeroportuario, Pista de Oportunidades, enfocado en ser una bolsa de empleo para los vecinos de Ingativá, Fontibón y Funza, en el cual participan todas las empresas y marcas de la comunidad aeroportuaria, publicando sus vacantes laborales. El Dorado está convencido que el futuro de nuestro país inicia con una base sólida en la educación y la oportunidad de encontrar un trabajo que permita a las personas volar hacia un mundo lleno de oportunidades. Por esto, el 2021 representó una oportunidad para fortalecer los programas de formación para los vecinos. Se entregaron 380 becas de inglés y formación no profesional a través de una alianza con la Fundación Alianza Social Educativa y dos becas universitarias a jóvenes de la localidad de Fontibón de la mano de la Fundación Grupo Argos. Asimismo, se entregaron 259 kits de útiles escolares a los estudiantes de primaria de la institución educativa distrital Atahualpa en Fontibón. 168 kits de cuatro libros de lectura a los estudiantes de primaria del colegio Antonio Villavicencio de la localidad de Ingativá y 240 juegos a los estudiantes de preescolar a la institución educativa departamental de Funza, el ATO. El Dorado selló una alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para apoyar la recaudación de fondos dentro del marco de la campaña Reimagina, en favor de los niños y adolescentes del país. Adicionalmente, fueron instaladas cabinas de lactancia de uso opcional en diferentes zonas del aeropuerto, para que las mujeres cuenten con un lugar cómodo y seguro para ejercer su derecho a la lactancia y garantizar el mejor alimento a sus bebés. Con el fin de concientizar a los colombianos sobre la necesidad de prevenir el cáncer de mama, El Dorado cambió su nombre durante el mes de octubre por El Rosado y en alianza con la asociación Ámese, realizó pedagogía durante todo este mes para fomentar el autocuidado y brindar asesoría a todas las personas, hombres y mujeres que lo necesiten. En 2022, El Dorado seguirá generando conexiones cercanas con sus vecinos, viajeros y comunidad aeroportuaria, que aporten a la construcción de una mejor sociedad.